Lo siento, es tarde, comprende este es el final, regresa del retrato, se acabó Te salgo a buscar, y no te puedo encontrar, y a tus amigas me han dicho porque Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, yo no lo quiero, ahorita tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar, regresa del retrato, se acabó Lo siento, es tarde, comprende este es el final Regresa del retrato, se acabó Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, yo no lo quiero, ahorita tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar, regresa del retrato El retrato, se acabó Es el final Ya volverás Es el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!